Vale, chamaco, eso compadre, si, 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 ok, llegando a nivel de grabación, hey, salen mi comadre, estamos listos ya, por supuesto, ya en ese programa para dar inicio a este bonito, magno evento de la noche de hoy. Buenísimas noches, estamos listos ya, Toluca, oh my god, así que mis chamacos, vamos a iniciar sabroso, vamos a empezar a hablar sabroso, porque aquí inicia el sabor y saber, el sonido joven de los sonidos de México. Se llama El sonido joven, Johnny Lamor. Andale compadre, a ver compadre, vas con la chica más guapa, sacala a bailar. Vamos a poner sabroso. ¿Y quién toca papi? El sonido joven, Johnny Lamor. Aquí iniciamos, aquí iniciamos, aquí arrancamos ya. Vamos a bailar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chabaco? Si no suena tu humedito, anoche nos vamos a poner el sabor. El beso aquí viene. Vamos a bailar. La música y el sabor del sonido joven de esa noche. Dice, 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 síguela, síguela, síguela. A los besos tuyos no los pongo. Adel familia. Familia cruza esa noche. Aquí, aquí, aquí. Toda la familia tapia. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Rico, suave, venga! Esa noche para mi compadre, Saúl Pliego. La gente de 13 estrellas, sí señor. El famosísimo señor de los estrenos. ¿Y qué estrenos, chabaco? ¿Qué estrenas? Sintoniza a Zazolideros Villa Victoria TV. Música para mis oídos se llama. ¿Qué es pan? ¿Cuánto que yo queso? Estoy mejor que el pan. Oye, pero qué sabor. ¿A quién? Oye, pero qué ritmo. ¿A quién no le gusta? André. ¿A quién? Vámonos a la pisa, hombres. ¿A quién? ¿A quién no le gusta? Vamos a bailar. ¿A quién? ¿A quién no le gusta? Oye. Síguela, síguela, síguela. Sabor. Voy a Michoacán y luego regreso. Voy a Michoacán y luego regreso. Y cuando regreses me darás tus besos. Y cuando regreses me darás tus besos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién toca, papi? El sonido joven, Johnny La Voz. Música Anoche en un sueño, tú me diste un beso. Anoche en un sueño, tú me diste un beso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? Música Oye lo sabroso dice Oye pero que sabor Y esto sigue y sigue compadre bailamos Ritmo sabroso para los compones de esta noche Vamos a poner el sabor Sigue la, sigue la, sigue la dice Rico Bailamos, bailamos, bailamos Echale con sabor compadre esta noche Vamos a poner el sabor La presencia de Johnny Lamos y Lamos El sonido joven, Johnny Lamos Sigue Bailando, bailando con varones Sabrosito dice Sabroso, sabroso esta noche Sigue, sigue Rico Suave, suave Oye Los duperos sabrosos Bailan aquí, San Nicolás y Dupe compadre Echale con sabor Súbele papá Súbele papá Y llegué con Johnny Lamos Ándale pues Él es Silo Y la originalidad De la voz joven, sí señor Bailamos, bailamos Ándale por amigo Sonido, sonido, sonido Ándale Toda la familia Vaya buena noche Sabor Oye Pero que sabor Mira Vamos Pudiendo el sabor Esa noche Oye Oye Los sabrosos Esa noche Rico, suave Rico, suave Otra mi gente de Calvario del Carmen Saludito, saludito Ándale para toda la gente de Calvario del Carmen Próximamente ya nos vemos La gente de San Miguel Alabor La gente de las Palomas Y por supuesto el territorio Llamerito San Nicolás Contrupe compadre Suenale 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 Rico Eso Ande DJ Karu Y la gente de la gente de la gente de esa noche Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Rico, suave, suave Suenale Eso Que se va tan sabrosa